en qué me he metido ahora esto está emitiendo ahora esto está emitiendo no voy a ver nadie pero bueno bueno me está viendo alguien esto está desde la play 4 así que no puedo haber alertas así que gracias a todos 50 horas 40 minutos de monster hunter war no me arrepiento para nada no 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 Debería hacer hueco para ver lucha libre. Siempre lucha libre, siempre. Bueno, ahora a ver dónde está el puto cérdolo. ¡Ay, cérdete! ¡Cérdete! Están más conocidos porque el mascoto cuando es pete acariciado. Voy a hacer tu brazo, para que me deje aquí hacia los huevos. No, aún no me lo he dado. Bueno. La cosa máxima es un bar y fuerte humo. Tengo que poner una cajada para juntar un carro. ¡Ah! Estos chicos llevan ya 40 años de este sitio. Y solo han avanzado cuando he empezado yo. ¡Ah! ¡Nee! ¡Tres! ¡Nee! 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 ¡Ay, ay, ay! Hombre, claro, sabéis que este es el disco de Monster Hunter. Está, vale, lo que pasa es que, como no tengo PlayStation Plus, pues... Bueno, estoy ahí. Soy una mala persona. Tampoco es que estoy constantemente de forma activa, pero... Tendría que tener mis opcas. Para bien y para mal. ¿Se veía bien? Pregunto. Vale, así que... Me he pasado mayormente consiguiendo casi todos los rango bajo en cuanto a armaduras. Y las armas pues como malamente puedo. Un poquitín bajo. Pues esto está con el Play 4, yo más no puedo hacer. A ver, que según eso se lo está transmitiendo audio de micrófono. Ajustes de un par de transmisiones. Ajustes de transmisión. Bueno, no puedo subirlo, así que lo que tendré que hacer será hablar más alto. A ver. Tú, Crolys, que seguro que sabes más que yo de este juego. Ya me tengo cuenta de que no sé nada. Ahora mismo estoy haciéndome un poco de todo. No estoy centrando en mis habilidades porque luego si esto me gusta muchísimo. Hace que no te tengas que centrar en un centro con ciertas habilidades. Me acerco más el micro a la boca porque si no os tengo que gritar y no me gustar son las tantas y no me apetece. No. A ver. Me cuesta. Haría hacerlo de otro galón porque estás hecha para su poder. Pero la de Zara Maclaurus tiene buena pinta. Así que lo único que se me ocurre es ir haciendo investigaciones hasta conseguir un poco de todo. Pero todavía no sé dónde se cosiga la piel de alta cría y me da que es de los Kelvys o de algún sitio raro. Porque soy tonto y no lo pongo en inglés. Trata más de hacer Mixed. Sí, la verdad es que lo había pensado yo también. Si quieres tener tu novedad tienes que hacer Mixed. Pero es una parte que me gusta mucho de las novedades de... Desde ahora. A ver. De alta caidad. De los Kelvys. ¡Ay! Lo que hacen... A ver. ¿Quién es? Quiero decir. Se lo compré a un tío de segunda mano porque el tío decía literalmente que se te había pasado el juego en plan... No, tío. No. Como mucho te has pasado pues... El rango bajo y el rango alto. Pero tú no te has pasado el juego. Nadie se pasa, Monster Hunter. No te has tenido... No te has dejado. No te has dejado nada. Vamos a lo que chasemos de la rango. Tuve que me llame el juego. No, no te has dejado nada. ¿De qué te harías, Grollies? Odata, suscríbete, que eso ayuda un poco. O que déjame darle a seguir, que eso ya ayuda. Ahora, maestro del distraje. Voy al campo para quedar y comer. Si no, no me interesa. Me gusta usar eso. Hola, bienvenido al oso. Bienvenido a Monster Hunter. No lo conoces. A veces te agradezco. Todo lo que piden de rango alto. Pero me dan la estructura de nivel 3. Lo cual está igual. Vamos a ver el sistema. Otra vez me da que han cambiado cosas. Que no quitan eso. Se me lleva aquí del juego alto. Mira, me acerco más. Este es lo que puede tener. El micrófono de la boca. Porque el sistema de M4 de transmisión es malísimo. Porque encima estoy con unos... El crack en 7.1v2. Eso es la leche. Me lo pillé gratis. Pero vamos. Muy pesamente. Este es el juego de Monster Hunter y Doom Unite. Creo que es el de PSP. Creo que es el de PSP. Sí, el de PSP. Oye, parece que han simplificado muchísimas cosas. Pero por allá tenemos un poco menos Monster Hunter. Ah, estábamos. Ah, no tengo ningún relación por ahí. Estábamos. Estábamos. Sí, estábamos. Ya, estábamos. Y ya estábamos. No hay nada. ¿Qué pasa? ¡Oh, carajo! No, 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 no. No, no, nadie me va a pagar eso. De una cosa que me gusta es que ahora está la cantina en el campamento, en plan, que se te han olvido de comer. No pasa nada, no pasa nada. Puedes comer y no pasa nada. Y eso es fiel. Es que me acuerdo de la cantidad de veces que estuve en el gremio. y de repente alguien dice ¡Hostia! ¡Se me ha olvidado comer! Se ve espectacular. ¡Esta asistencia! ¿Apa que me dejes escotar? ¡Eh, vale! ¡Me había puesto una paella! ¡Me había puesto una paella! ¡Con vajillones esos gambas! Aquí puedo hacer un poco de todo pero tengo que preguntar a nadie ¡Cajalacas! Pero también estoy un poco falto de recursos porque ahí he tenido que hacer cosillas ¡Ahí está nos dejada la casa! ¡Ahí está nos dejada la casa! ¡Venga! ¡Oh no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Ya van seis, necesito otros cuatro. Los gaga-gaga son como los meliks de otros juegos, que esta vez dijeron Oye, tenemos gatetes, están bien bonitos, no os parece que sean malos Pero te dan cosas que son de apoyo, con lo cual no te sirven para otros niveles Para los que no lo sepan, hay mucha gente que no conoce Monster Hunter y hay que enseñárselo y no pasa nada Y son misión hecha Los nuevos sistemas de son misiones me encantan Bien, todo material es bueno Pero bueno, no pasa nada Verido real, verido real y verido real Bueno ¡Boñigas! ¿Para qué es necesaria la boñiga? Pues para lanzarse a los monstruos No, no pasa nada, se lanzan... poñigas Ay, se me va a dejar muy tonto ¡Hostia! Por aquí hay algo... Sí, es cierto, aquí hay una especie de base de los gacalacas Vaya, el insecto... Si luego quieres hacerse a mis amigos, genial, pero parece ser que no va a ser fácil No me contéis spoilers Este agujero me parece demasiado extraño No te preocupes No, 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 no... ¡Ven para acá! ¡Ey! ¡Que viene otro! ¡Sin complicaciones! ¡Uhh! ¡Para minar! ¿Habéis la otra primera? ¿Habéis la otra? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Oh, big trouble 5 espectadores, esos son muchos A ver, y luego Kajalaka Ahora está con las tribus Kajalaka del nuevo continente ¿Qué harán con ella en la forja? No sé ¿Por qué haces tan bien nuestras traducciones? ¿Qué harás pedido de un trazo tan mal? Bueno ¿Alguien necesita una colleja? Claro, se la voy a dar Serás tú Es posible Y este es Monster Hunter, para los que no lo sepan, es maravillosamente bonito ¡Ah, se me ha enfadado el concernete! No sé si es que te muero, no es interesante que te muero el argo si que está por aquí, pero no tenemos muchos puntos, así que pueden estar muchos puntos antes de que salga se miITY ¡Oh n下, no peace! Compañ已經 150 puntos t bisлавio ¡Ah! en este avión tWei Sigue Fare Luego Vale ¡ISTRA Bonito bonito! ¿Linerales o setes? Virginares Virginares El mundo... Ya lo sé, el día pillado... Ahora, tú no lo sepas, cuando te pasas la misión de traslados Empieza a haber una ruta de comercio Pero el viejo mundo... Y el Argosy dice, oye, pues que te vamos a comerciar un poco Pero vale, hay cosas que solamente ellos pueden conseguir Algunos son materiales, no son los más potentes Pero sí que están muy interesantes A ver, pero lo más o menos es que no me haya conseguido nada Nadie pide nada A ver, pero lo más o menos es que no me haya conseguido nada Eso es lo de la cantina Solo hay que hacerse las opcionales por ti Te dan muchas ventajas Mejoras la cantina, mejoras en el puerto ¡Oh! He empezado ya tantas horas ¡Oh! 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 Vale, esto empecé con Risei. ¡Ven, bajamos! No fue su enganche. ¡Vale! Tenía que haber cogido mi vidas frías. ¡Eyoru Ruishi! ¡Vale! ¡No, no! ¡Me va a dar, me va a dar! ¡Me dio, me dio, me dio! Este combate es muy repetitivo. ¡Hostia! ¡Se está calentando! ¡Se está calentando! ¡Uy! ¡Bazora! ¡Que de calve! ¡Me estoy matando un poquillo! ¡Val delight интересно! ¡Vale! ¡No hay! ¡Vamos! ¡�! Intento dar, pero no sale. ¿Esto no tiene bombas? Joder. ¿Esto no tiene bombas? ¡Esto no tiene bombas! ¡Esto no tiene bombas! Intento dispararles, pero no me dan explosiones. ¡A fuera! No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A ver, por aquí... Siempre me confundo en esta parte ¡Suscríbete! 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 ¡Ema! ¡Hmmm! ¡There ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Ema! ¡Ema! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 A ver, perdonad que he tenido que acabar con alguien... Pero bueno, segunda fase. La primera fase es para intentar quitarle potencia... ...a... ...a los rancadores. Si no lo consigues quitarle el tercer rancador, va a estar bastante potentillo en la segunda fase. Que ya me ha pasado. Pero como es un lío laberíntico hacerlo, pues nada. A ver, el cañón apuntó tanto bien capaz... ¡Cinco hualacas! A ver, gatito de mierda, ¿cuántas tienes? ¡Cinco! ¡Al momento, que lo apuntas! Empujar el cañón, que mucha gente no sabe que se puede apuntar el cañón. ¿Quién no es para malista? A esto me interesa. ¿Tú dices que está? ¿Tú dices que está? ¡Pues está! ¡Empuja! Los líneabalistas... Los líneabalistas sirven para poder parar los monstruos y que se queden en el puesto en el que están durante un tiempo indefinido. Me he quedado con un tipo de baristas para la vuelta. Pero... Apunto un poquito más a la izquierda, que si no... Ahí estamos. Y me he matado, joder, me he matado. Vale, acállate cómo va. Cinco. ¡Oh, venga! ¡Pavo Cajarro! Me encanta ir disparando de cañones. Y ahora se dice que también está. Se ve que va a estar bastante débil. No hace falta que me lo recuerdes. Me he munición de barista. Gracias. Tengo un particular justo por los monstruos grandes de Monster Hunter. No entiendes tanto de tu arma, sino de... ¡Ya! ¡Venga, que te estoy atacando la mano! Se nota que eso está más pensado para multijugador. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! Unión de barista. Bueno, más o menos Se ha enganchado, puedo atacar No La barrera está en peligro, la barrera está en peligro, no sé Estamos contra un puto monstruo de que tiene una puta montaña y un puto volcán en su lomo Creo que la barrera de madrita no es lo que más, no sé, la madera se quema No es lo que esperaba, pero me vale Esto que hemos aprendido Este maldita no es lo que más se acuerda ¡Esca, ¿mata dragones?! ¡Mata dragones! ¡¿Porque no lo habéis dicho antes?! ¡Venga! ¡Mata dragones! ¡Venga! ¡Mata dragones! ¡Mata! ¡Ahhh! 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 ¡Empuja! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Vamos a armar! ¡Ugh! ¡Vamos a armar! ¡Ugh! ¡Por la rera! ¡A ver! ¡Venga! ¡Aquí estoy! ¡Está! ¡Ugh! ¡Vaya! ¡Ugh! ¡Balista rota! ¡Balista rota! Oh! ¡Muy bonito! No, no, no. No, no, no. Ya han fallado tres. Oh oh. Esto tiene buena pinta. No. 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 No.